Al amanecer del domingo, en la frontera con Kuwait, la última foto antes de irse de Irak. En un ambiente distendido, los últimos soldados estadounidenses se disponían a abandonar el territorio. Terminaba así el retiro total de las tropas norteamericanas de Irak, país que invadieron hace cerca de nueve años para encontrar las armas de destrucción masiva que, según la administración de George Bush, Saddam Hussein tenía escondidas, armas que después se reveló que no existían. Estados Unidos llegó a contar con 170.000 soldados en el momento de mayor intensidad de la lucha contra la insurrección. Hoy, solo permanecerán en Irak 157 hombres encargados de entrenar a las fuerzas iraquíes y un contingente de marines para proteger la embajada en Bagdad. Hoy, el último convoi attravesó la frontera.